Hola a todos, ¿cómo les va? Para este día martes regresarán nuevamente las lluvias al centro y norte del país. El viento sur también nos volverá a acompañar y las temperaturas descenderán levemente. Tendremos lluvias para gran parte del noreste y litoral y además también descenso en las temperaturas con máximas desde los 32 hasta los 33 grados. En el área central se espera siglo mayormente cubierto para Córdoba y Capital Federal. Lluvias para la costa atlántica, Entre Ríos y Santa Fe y nubosidad variable para La Pampa y sur de Buenos Aires. Temperaturas mínimas entre los 11 y 17 grados y máximas desde los 23 hasta los 30. Y vemos entonces que en la región de Cuyo tendremos cielo parcialmente nublado. También las temperaturas descenderán en relación a lo que fue el fin de semana y el día lunes. Máximas desde los 26 hasta los 29 grados. Noroeste argentino durante este día martes las lluvias estarán presentes en Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero. Y temperaturas máximas que llegarán hasta los 32 grados con cielo mayormente cubierto en Catamarca y La Rioja. Vamos a la Patagonia en donde durante este día martes tendremos cielo parcialmente nublado. En Neuquén, Río Negro, pero atención. También en Bariloche con mínimas de 2 grados y máximas de 16. 7 de mínima, 22 de máxima para la costa atlántica de la provincia de Chubut y hacia el extremo sur. Cielo parcialmente nublado, libre de lluvias, frío durante la mañana y la noche, pero buena amplitud térmica. Máximas de hasta 17 grados. Y si necesitas más información te invito a que nos visites en infoclima.com. Gracias, hasta la próxima. ¡Gracias!